No puede haber política sin comunicación, gran parte del tiempo de un político se lo pasa comunicando, comunicando ante los medios de comunicación, en el Parlamento, ante grupos, ante su propio partido, ante equipos de gobierno y el liderazgo necesita de una buena comunicación. Tú puedes tener un gran proyecto, puedes ser un gran gestor, puedes ser un gran analista, tener unos grandes valores políticos, pero si no lo sabes compartir, si no sabes cómo transmitir ese proyecto político a los tuyos dentro del partido, en el Parlamento o a los ciudadanía y a través de los medios de comunicación, tienes un gravísimo problema. Por tanto, la comunicación es fundamental, es una herramienta imprescindible y fundamental para los políticos. Una buena comunicación será aquella que logre comprenderse unos a otros y salir del aislamiento. Vemos que la comunicación política está mucho más profesionalizada, que ya no es solo relaciones con los medios, no son esos gabinetes de prensa que tenían que atender a las necesidades de los medios de comunicación e intentar colocar los mensajes de los políticos en los medios de comunicación, sino que ya hay escritores de discurso, cómo se trabaja como auténticas productoras para producir material audiovisual para los canales también digitales y para ponerlo a disposición de los medios y de los ciudadanos, cómo las nuevas tecnologías requieren unas competencias, unas habilidades, unos conocimientos muy específicos y por tanto toda esa parte digital, redes sociales, internet, la web, todo lo que lleva ese posicionamiento también SEO, pues también se ha sofisticado mucho. Vemos en que ya hay distintos perfiles, como decía, ya no es simplemente el de relaciones con los medios, que sigue siendo fundamental e imprescindible, pues necesitamos un community manager, necesitamos alguien que crea productos audiovisuales y va habiendo profesiones muy distintas dentro de lo que llamamos la comunicación política, el asociacionismo, que demuestra también cómo se ha profesionalizado un oficio o una actividad. Entonces desde 2008 se creó ACOP, la Asociación de Comunicación Política, donde estamos académicos y profesionales y consultores reunidos en esa asociación de comunicación política, donde intercambiamos experiencias, conocimientos y un poco se defiende también un poco a esa nueva profesión, por eso digo la profesionalización. Preguntabas, ¿una buena comunicación? Pues es hacerse entender. Luego también entre los requisitos de una buena comunicación es que el mensaje sea coherente y consistente, ¿no? Pero luego, ¿cómo lo modulas? Depende de la audiencia y no tienes que tener el mismo, el mensaje tiene que ser el mismo, lo que tú quieres compartir es lo mismo. ¿Cómo lo compartes? ¿Con qué mensajes? ¿A través de qué lenguajes? ¿De qué formas? Eso lo tienes que adaptar al medio y lo tienes que adaptar a la audiencia. Entonces, en cuanto más y mejor conozcas a la audiencia, cuanto más y mejor puedas concretar esa conversación, esa relación con la audiencia, pues mejor, ¿no? Entonces, estamos ahora en esa sofisticación o micro-segmentación de los distintos públicos. Cada medio de comunicación tiene su enfoque, tiene su línea editorial y tiene su perspectiva y su forma de ver la realidad, pero no nos la inventamos. Es decir, si hablamos de que hay insultos es porque los políticos insultan. Si hablamos de que hay corrupción es porque hay corrupción. Es decir, nosotros no nos inventamos la realidad. Por tanto, la responsabilidad en gran medida es de los políticos y, ojo, también de los ciudadanos. Por tanto, yo creo que todos tienen su parte de responsabilidad. Todos somos corresponsables, pero también quien más capacidad tiene, más responsabilidad tiene. Yo creo que eso es por parte de los políticos y creo que la desafección política no es un problema de comunicación, ni fundamentalmente de comunicación, pero sí que la comunicación tiene que ver. Tiene que ver en que muchos de los consultores entienden la comunicación, han simplificado demasiado los mensajes y vamos a una comunicación demasiado emocional. La comunicación tiene que ser emocional, tiene que ser empática. El hombre es cabeza y corazón y esa comunicación política tiene que llegar a la cabeza a través casi de los corazones, mensajes racionales de forma emocional. Pero estamos yendo en los últimos años a unos mensajes demasiado emotivos, demasiado emocionales y hemos simplificado demasiado el lenguaje. Los medios de comunicación tienen también su parte de responsabilidad porque hacemos un periodismo de declaraciones, un periodismo de mucha cobertura de carrera de caballo, saber quién va primero, si gana Ayuso, cómo va, si gana la mayoría absoluta, en lugar de centrarnos en las propuestas, en los contenidos, en las políticas concretas. Y la ciudadanía, indudablemente, también tiene su responsabilidad porque en última instancia ahora la oferta informativa es muy amplia y ellos pueden ser los primeros en apagar formas de comunicar o castigar formas de comunicar que no son las adecuadas. Por tanto, aunque todos tienen su responsabilidad, la máxima yo creo que recae sobre los propios políticos. La percepción que tienen los ciudadanos de la política es una percepción fundamentalmente mediada a través de los medios de comunicación. Pues no conocemos a Pedro Sánchez, no conocemos a Pablo Casado, no conocemos la mayoría, ni siquiera en Navarra, que es una comunidad más pequeñita, no conocen directamente a María Chivite o a Javier Esparza. La imagen que tienen de María Chivite, de Javier Esparza o de los políticos navarros es fundamentalmente a través de los medios de comunicación, de los diarios, de la radio, de la televisión y luego está claro todas las nuevas tecnologías. Entonces, en el sistema que estamos ahora hay un autor británico, Chadwick, que es un sistema híbrido, donde hibridan, donde se mezclan, donde ya no se puede decir separar medios tradicionales de los medios digitales porque los periodistas están en los medios digitales, obtienen información también de los medios digitales, entonces todo eso hibrida. Entonces, dices, no puedes tener una estrategia para medios tradicionales y una estrategia para medios digitales, tiene que haber una estrategia única que se irá moldando a los distintos formatos y, además, unas se alimentan a otras. Ha habido una mayor profesionalización, pues, por ejemplo, antes hablábamos de la importancia de la comunicación audiovisual y de crear todos los propios productos audiovisuales y eso en Navarra se ha empezado a hacer también. Quizá están muy pendientes o vemos ese refuerzo en la comunicación solo en momentos electorales, también pasa en el resto de España y en otros países y yo creo que tendría que ser más consistente. Creo que tienen amplio margen de mejora. Y luego, en cuanto a políticos concretos, pues, yo creo que ni mejor ni peor que nos vemos en el resto de España. Y también, pues, un poco de lo que hemos hablado ahora, pues, a veces se simplifica demasiado, a veces hay demasiado enfrentamiento y hostilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, la presidenta María Chivita parece que está demasiado enfadada, ¿no? Pues, tiene que, creo que, sonreír más o tener... O sea, a veces es una retórica política demasiado de enfrentamiento. Yo creo que a los ciudadanos también, pues, le gustaría ver, oye, pues, cuando haya enfrentamiento que lo haya, pero que no sea solo esa la comunicación política. Y dentro de los políticos, pues, yo creo que aquí en Navarra, desde el punto de vista de la comunicación y de la retórica y de la oratoria, quizá la política, lo que más destaca, también por su formación y por su experiencia, pues, siempre ha sido Usué, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Sobre todo, hablamos de tres distancias en la comunicación, la comunicación interpersonal o de pequeños grupos, la comunicación a través de los medios de comunicación y luego los grandes mítines. Y yo creo que Usué Barcos maneja muy bien esos tres distancias, ¿no? Con los medios de comunicación, que es cuando más fácil se ve, porque es una profesional de esto, ha estudiado en esta facultad y lo ha ejercido como periodista. Entonces, se le ve muy cómoda, muy suelta delante de las cámaras, en las entrevistas, en los canutazos. Dentro de la media que hay en Navarra, pues, yo creo que siempre ha destacado Usué Barcos como la que mejor maneja los recursos de la comunicación política. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!